Música ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva entrega de Agrocatólica TV. Este programa será súper interesante porque hablaremos de uno de los animales de principal consumo del ser humano. ¿Cómo estás Alpina? Hola Adriana, ¿cómo estás? Por supuesto, el día de hoy hablaremos del ganado, algo que está presente en nuestra vida diaria. Veamos los avances del día de hoy. Hoy en Agrocatólica TV, esta especie doméstica requiere un cuidado especial para su correcto crecimiento y desarrollo y hoy lo conoceremos. ¿Cómo se cría el ganado vacuno? ¿Cuál es la relación entre producción de ganado y medio ambiente? Tenemos esta didáctica información más adelante. Conoceremos a fondo varios aspectos de la crianza responsable. El ordeñamiento del ganado vacuno. ¿Quieres conocer su proceso? Y a continuación, observaremos la producción de la leche desde el ordeñamiento hasta nuestros hogares. Tres de los derivados lácteos, el yogur, el queso y la mantequilla, son alimentos que acompañan el régimen diario de alimentación de muchas personas. Descubra cómo se elabora cada uno de ellos. Todo esto y más en Agrocatólica TV. Pues bien, esto es lo que tendremos para el programa del día de hoy. Y te cuento, Adriana, que el equipo de producción viajó hasta Bucay para conocer todo lo que es la crianza del ganado vacuno. Además, conoceremos todo lo que podemos hacer con el ganado, tanto en su producción como en su crianza. ¿Qué les parece si vemos el primer reportaje? Claro que sí, pero antes averiguaremos todo sobre los tipos de raza, reproducción y su alimentación. Pero antes, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arrobaagrocatolica.tv. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Veamos el siguiente reportaje. Viajamos hasta la Hacienda La Paz, ubicada en el Cantón Bucay, en donde su propietaria, Yanny Chica de Quirola, nos enseñó sobre el proceso de crianza y cuidado que les brindan al ganado vacuno. Existen diferentes razas de ganado vacuno. Nosotros aquí trabajamos con ganado Brahman, la raza Brahman, que es el mayor porcentaje de ganado que tenemos. Un excelente ganado para el trópico ecuatoriano, se ha desarrollado muy bien, adaptado muy bien. Bueno, nuestro ganado aquí en la hacienda se alimenta de pasto. Como ustedes pueden mirar, aquí tenemos un hectáreage interesante de pasto, pero tenemos un número de animales que siempre los estamos preparando para show, para las diferentes ferias del país. Y son los únicos animales que les damos una alimentación especial, o sea, silo y suplementos, etc. Tanto los animales de feria como los animales comerciales tienen un excelente pelo, un excelente pelaje, producto del cuidado que les damos, producto del proceso sanitario que llevamos aquí. Llevamos un protocolo bien estricto. Es importante conocer sobre los tipos de reproducción del ganado. Por ello, Fabricio Landucci, gerente ganadero de la hacienda La Paz, nos explica sobre los métodos que utilizan para esta actividad. Aquí en la hacienda manejamos tres tipos de reproducción. Primero, la natural, que es amonta, es las vacas con el toro. El segundo proceso es la inseminación, que lo hacemos de forma sincronización, que es un manejo hormonal que se le da a las vacas para que todas entren en ciclo en el mismo periodo, que se llama inseminación a tiempo fijo. Y la otra, que se está implementando desde hace unos 5 o 6 años, es transferencia de embriones in vitro. La parte más importante de la reproducción son, tienen que entrar, cuando son vacas, vaconas que pasan al grupo de reproductoras, tienen que ser animales alrededor de 24 a 26 meses. Hay diferentes criterios, hay gente que se basan por peso, otros se basan por edad, pero en el caso particular de nosotros, lo hacemos por edad, ¿por qué? Porque hay que esperar la edad adecuada para que haya un desarrollo total de la estructura fisiológica del animal y la parte reproductiva. Además, nos comentó sobre las enfermedades más comunes que aquejan a estos mamíferos. Las enfermedades más comunes aquí en el trópico, el número uno es la fiebre aptosa, que es una enfermedad viral que afecta a todo el país. Ahorita está controlada por vacunación, es ley por parte del gobierno, hacia todos los productores, hacer la vacunación dos veces al año. De ahí tenemos otra enfermedad que nos afecta mucho al sector, que es la brucelosis. ¿Por qué afecta mucho? Porque esa es una enfermedad reproductiva que hace que hayan abortos a temprana edad y hayan también problemas de preñez. De ahí hay otra que es la IBR, carbunco, son enfermedades que también afectan la parte reproductiva una, la otra es mortalidad directa, pero todo se lo puede manejar con vacunas preventivas. No te puedes perder la segunda parte de este reportaje. Qué interesante cómo estos animales ofrecen tantos beneficios para nosotros. Claro que sí, Alpina. La crianza del ganado vacuno es muy importante, ya que a ella nosotros consumimos bastantes de sus derivados. De eso hablaremos más adelante. Pero ahora, respóndeme, ¿tú sabías que el Ecuador es exportador de ganado vacuno? La verdad que no, Adriana. Yo solo pensaba que existía la exportación tanto del cacao como del banano, pero nunca me imaginé de las vacas, del vacuno. Pues así es. Por eso, ahora nosotros vamos a hacer una entrevista a una especialista que nos hablará sobre cómo el Ecuador es un país exportador de ganado vacuno. Veamos adelante. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que las inscripciones para la carrera de agropecuaria ya están abiertas. El curso de ingreso arranca el jueves 1 de marzo y el examen de admisión será la segunda semana de mayo. Si quieres pertenecer a la mejor escuela agropecuaria, ven a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para mayor información, puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla, 098-736-1675. Y preguntar por la ingeniera Noelia Caicedo, coordinadora de admisiones de las carreras agropecuarias. ¡Qué buena noticia! Ahora sí, veamos el reportaje. Desde el 2015, Ecuador es libre de fiebre aftosa y en la actualidad exporta cierto tipo de cortes seleccionados de carne de ganado vacuno. Entre las provincias en donde existe mayor atos de ganados se encuentran Manaví, Guayas y Azuay. Y en el resto de las provincias, en menor escala. Yanny Chica de Quirola, que también es miembro de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, nos comenta sobre los trabajos que esta entidad ha venido desarrollando en pro de la ganadería ecuatoriana. Siempre la asociación está con proyectos nuevos para incentivar la cría, para fomentar todo lo que se refiere a la ganadería. La asociación ha trabajado muy duro en los últimos 3-4 años en el tema de crear las asociaciones de raza, que era muy importante. Otra de las cosas que la asociación ha venido desarrollando con mucho empeño y haciéndolo muy bien es el tema de las ferias. Ellos han apoyado a la Feria de Santo Domingo, a la Feria de Balsar, a la Feria de Galápagos, y esto le ha dado un impulso grande. También la asociación contaba con un programa de responsabilidad social con niños especiales a través de su programa de equinoterapia. Y bueno, gracias a Dios, ahí trabajando en pro de la ganadería del Ecuador. Agradecemos a la señora Yanny Chica de Quirola por abrirnos las puertas de su hacienda y permitirnos conocer más sobre el ganado vacuno. ¿Quieren saber más del ganado vacuno? No se despegue de la pantalla de Agrocatólica TV porque al regresar conoceremos cómo alimentar de manera responsable a esta especie mamífera. ¡Ya volvemos! ¿Sabías qué? Una vaca usualmente pasa de 6 a 7 horas al día comiendo su bolo de alimento y alrededor de 8 horas masticándolo. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías qué? Las vacas producen alrededor del 90% de la leche en el mundo. Ya regresamos con más de Agrocatólica TV. ¿Te has preguntado cuál es el método más efectivo para cuidar el medio ambiente y al mismo tiempo alimentar al ganado? Así es, Alpina. Pero a pesar de que el ganado trae muchos beneficios para nosotros, no debemos olvidar nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Aprendamos más al respecto a continuación. Hola chicos de Agrocatólica TV, me encuentro en la Clínica Veterinaria de la Facultad Técnica para el Desarrollo y hoy estaremos junto al Dr. Aníbal Andrade, quien nos comentará más sobre la alimentación sustentable del ganado vacuno. Veamos. Cuando hablamos de ganadería, de explotación bovina, tenemos que saber que tenemos dos tipos de explotación. Generalmente tenemos acá en el trópico una ganadería tipo extensiva y semi-extensiva. Lo que quiere decir que los animales, los bovinos están a campo abierto en grandes extensiones de pastizales. Lo que más afecta tal vez al medio ambiente sería en una explotación intensiva. Es decir, animales que están en confinamiento, donde ahí sí pues todos los desechos biológicos tienen que ser tratados y manejados de una forma muy estricta. No es lo mismo tener 200 animales en una explotación extensiva que tener 50 animales en una explotación intensiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo 50 animales que me van a producir una cantidad de sea leche o sea carne suficiente para poder yo mantener mi negocio, mi explotación. En el otro yo de pronto puedo tener 200, 300 animales y me van a dar lo mismo, pero necesito una cantidad, una extensión de terreno mucho más amplia, mucho más grande. Entonces ahí está la diferencia. Aprovechar el espacio físico, tener animales de alta calidad de producción tanto de carne como de leche, menos empleado, porque eso también es importante conocerla, la mano de obra que es la más costosa y poder dar una alimentación, una alimentación muy nutritiva al animal. A más de pasto puedo dar un concentrado y eso me va a repercutir de que mis animales, en vez de producir en un pastoreo libre, por decir, 6-7 litros una vaca, acá me va a producir 15-20 litros una sola vaca. Muy bien, ahora que aprendimos cómo cuidar nuestro medio ambiente, te voy a hacer una pregunta alpina. ¿Alguna vez has ordeñado una vaca? No, la verdad nunca lo he hecho, pero me da mucha curiosidad. ¿Ustedes en casa quieren conocer cuál es la técnica que se emplea para poder ordeñar una vaca? Veámoslo a continuación. El ordeñamiento de la leche es el primer paso del proceso de este producto natural hasta llegar a nuestros hogares. Lo hay de varias formas, el manual, utilizado por granjeros, y también el industrial, conocido por el uso de máquinas de grandes proporciones en espacios adecuados y acondicionamientos para la ordeña. En las dos formas mencionadas, el procedimiento es muy similar. Tiene que haber higiene y cuidado, pues estas instrucciones son de suma importancia para su producción y calidad. La vaca es el personaje principal, la cual debe estar muy relajada para que se pueda obtener su leche, y el lugar debe estar limpio en su totalidad. Antes y después de la ordeña, la vaca debe alimentarse con pasto y sales minerales. Las grandes industrias utilizan máquinas especiales que desmenuzan las ramas y la hierba con rapidez. Las vacas se entretienen comiendo y no se mueven de su lugar. Los utensilios deben estar desinfectados con yodo, cloro y agua, así como las manos del ordeñador, las ubres de la vaca y el espacio en el que se va a trabajar también. Industrialmente, varios conductos reciben la leche a contenedores de gran tamaño, que pasará pronto a los laboratorios para su debido tratado y pasteurización. Ya en el momento de la ordeña, siempre rechazan los tres o cuatro primeros chorros de leche, por tener alto contenido en grasa y bacterias. Una vez estén colectados en un balde aparte, el ordeñador procede a hacer su trabajo sin interrupciones hasta terminar. El movimiento es suave y la presión en las manos no es demasiada. Esta leche es filtrada antes de ser colocada en sus recipientes de distribución y posteriormente pesada. En el área rural, se emplea el enfriamiento en una bandeja grande donde colocan la leche en sus recipientes de metal y se le distribuye en camiones. Antiguamente, esta práctica era muy popular en todos los sectores de Guayaquil. Hoy aún se realiza en el campo, no solo en Ecuador, sino en todas partes del mundo. Ya que aprendimos cómo ordeñar una vaca, ahora veremos cómo se procesa la leche. Veámoslo a continuación. Luego del ordeñamiento de la vaca, la leche es transportada en tanques o cisternas al laboratorio de recepción de leche para ser analizada. Se toma una muestra pequeña de uno de los carros de transporte, para comprobar que pueda ser tratada antes de salir al mercado a través del control sanitario. La leche de las cisternas transportada termina en enormes silos de recepción donde es licuada para evitar que la nata acumulada en la superficie repercuta en el posterior proceso de centrifugado, en la que se separará la leche de la grasa a los niveles adecuados. Antes de llegar a la centrífuga, un breve análisis del laboratorio demostrará si la leche está fresca. Se añade en un tubo de ensayo partes iguales de leche y alcohol, que por su capacidad deshidratante, revelará si hay coágulos comprobando así si no está apta. Luego de que la grasa de la leche esté equilibrada, se procede a esterilizarla. Así la leche se libra de algunas bacterias conservando sus propiedades, desnatándola por medio de la centrífuga. Algunas fábricas, con la grasa eliminada de la leche, suelen usarla para hacer mantequilla o leche saborizada para niños. A continuación, se procede a la pasteurización. Esto elimina todas las bacterias que contiene. A la leche, enfriada a 3 grados centígrados, se le inyecta directamente vapor de 72 grados. Luego pasa a un tubo de recepción, donde estará 15 segundos para luego ser enfriada, regresando a la temperatura de 3 grados centígrados nuevamente. El proceso de pasteurización dura tan solo 40 segundos y mata al 99% de bacterias. Luego, es llevada a silos de almacenamientos, los cuales tienen una capacidad de 200.000 litros cada uno. La uperización permite que la leche tenga más duración sin refrigeración. La leche recibe vapor a 80 grados, el cual lo va recibiendo progresivamente, y en menos de un segundo se levanta la temperatura a 150 grados. Luego de 4 segundos, la temperatura de la leche desciende a 80 grados otra vez. Así obtendrá un periodo de 3 meses de expiración, luego de ser empacada en recipientes de litro. El papel del envase es llevado por conductos y máquinas que le otorgan su forma. El tapón, muchas veces, es fabricado en la misma fábrica y sus materiales de polieteno. Gracias al reportaje anterior conocimos cuál es el proceso de la leche, pero ahora les tengo un anuncio muy importante. Y es que ya están abiertas las inscripciones para las carreras agropecuarias en la Facultad Técnica para el Desarrollo. El curso de ingreso arranca el jueves 1 de marzo y el examen de admisión será la segunda semana de mayo. Si quieres pertenecer a la mejor escuela agropecuaria, ven a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Para mayor información, puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en pantalla. 098-736-1675 Y preguntar por la ingeniera Noelia Caicedo, coordinadora de admisiones de las carreras agropecuarias. No se despeguen porque ya regresamos con más de Agrocatólica TV. ¿Sabías qué? Una vaca produce alrededor de 200.000 vasos de leche a lo largo de su vida. ¿Sabías qué? Una vaca puede subir sin problemas las escaleras, pero es incapaz de bajar por ellas. Regresamos con la última parte de Agrocatólica TV. En este bloque conoceremos sobre los derivados lácteos del ganado vacuno. Posiblemente a todos les guste. A mí en lo personal no me gusta. Pero les estamos hablando de la mantequilla. Así es, veamos más a continuación. La leche de la vaca es recibida en las fábricas de mantequilla y por medio del proceso de centrifugado se las divide en leche desnatada y nata de leche, el cual es su ingrediente base. Esa nata se diferencia de la leche porque es densa, de color blanco y contiene un 38% de grasa. Se coloca la nata en un tanque donde las mezcladoras la revolverán para conservar su consistencia. Tras pasteurizar y madurar la nata durante 24 horas, pasará a la batidora. Se debe eliminar los gérmenes que pudiera haber dejado el lote anterior. Por ese motivo, se limpie el lugar donde estará la nata con agua y yodo. La batidora revolverá esa mezcla para así garantizar su esterilización. A continuación, se vierte la nata en la batidora hasta la mitad, asegurando así el desfogue de aire en los respectivos respiraderos. La batidora gira 28 rotaciones por minuto. Esto provoca que las moléculas de grasa de la nata se unan. El operador debe regular la ventilación del aire restante dentro de la batidora, apagándola durante un momento, hasta que ya no quede más del mismo, para luego volverla a poner en rotación. El proceso dura 30 minutos, y su resultado son bolas cremosas conocidas como mantequilla de palomita. Estas bolas quedan atrapadas en la batidora, y por medio de un desagüe, el líquido restante o suero es depositado en otro contenedor, el cual es útil para algunas fábricas en la fabricación del helado. La mantequilla es sazonada con sal en un contenedor aparte por medio de un operario. Se sella el contenedor con un anillo de goma y otro de metal, para mantener la presión del aire igual al del exterior. Con este batido, las moléculas de grasa se espesan aún más, mezclándose con la sal. La mantequilla resultante es amarilla, debido a su vitamina A natural. Una última mezcladora conducirá a esa mantequilla a su empaquetado final, por medio de un inyector con forma de bloco rectángulo, tal cual como la conocemos en los supermercados. Adriana, se me antojaron unas palomitas de maíz con mantequilla. A ver, Alpina, aquí la de la comida soy yo, y es por eso que hemos preparado un reportaje sobre otro derivado de la leche, el yogur. No solo es digestivo, sino que también es bastante saludable. ¿Quieren conocer acerca del yogur? Veámoslo a continuación. El yogur es un alimento del que todos disfrutamos. Procede de una receta milenaria que hasta el día de hoy es usada. Al igual que otros procedimientos con lácteos, se verifica si la leche está apta. Esta debe estar libre de antibióticos para que pueda fermentarse. Caso contrario, es rechazada por la fábrica. Primero, se la pausteriza, librándola de gérmenes. A la leche desnatada, se le añade leche en polvo y nata, que se mezclan homogéneamente en tanques. Se mantiene a 4 grados centígrados antes de ir al siguiente proceso dentro de la fábrica. Adicional, se pausteriza nuevamente elote para así añadírsele el fermento, que es la parte más importante de su creación. Son dos bacterias las que siempre han acompañado a este alimento. El lactobacillus bulgáricus y el estetococo termofilius. Ambos organismos consiguen hacer el yogur, y gracias a su acción, la lactosa, que es el azúcar de la leche, se transforma en ácido láctico. Este ácido hace que la leche cuaje y que el yogur tenga un sabor ligeramente ácido y dulce. Las fábricas tienen reservas de estas bacterias en estado de refrigeración, a menos de 80 grados. Solo un puñado de estos organismos es depositado en el lote de leche para la fermentación. Recordemos que estos organismos benignos nos ayudan a digerir los alimentos y nos protegen contra muchas bacterias nocivas. Luego es envasada. El plástico es calentado para que reciba la forma de recipiente, pero eso dependerá de la fábrica y el tipo de presentación. En ellas, se deposita la leche con el fermento para que posteriormente haga su efecto. Algunos yogures tienen un sabor especial a frutas. Por tal motivo, se le colocan gotas al envase antes de añadir la leche. Luego del envasado, tras 20 minutos de temperatura ambiente, los yogures pasan a la sala de calefacción. En ellas, a 40 grados centígrados y durante 150 minutos, las bacterias fermentan y la leche se va espesando hasta convertirse en yogur. Luego de un periodo de distribución, muchas veces automatizada, el yogur por fin llega a los supermercados. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Pero, no me voy a ir sin antes preguntarte algo Adriana. ¿Y el queso? No te preocupes Alpina, hemos guardado lo mejor para el final. Veamos el reportaje sobre el queso. La leche es la materia prima para la elaboración del queso. Siempre partiremos de la leche natural o la nata del suero de mantequilla. La leche puede proceder de vacas, ovejas, cabras y búfalas, obteniéndose quesos puros de las cuatro especies. Dependiendo de su origen, así será el resultado final del queso, pudiendo variar tanto en su sabor como su textura. Existen factores físico-químicos y microbiológicos que afectan la coagulación de la leche. Por otro lado, la carga microbiana, por razones obvias, afecta la calidad sanitaria, la inocuidad del queso y la vida útil del mismo. El primer paso consiste en pasteurizar la leche calentándola a 72 grados. Los cultivos bacterianos serán añadidos a la leche limpia de gérmenes en estos tanques de grandes proporciones que serán supervisados constantemente para que los niveles de acidez sean los adecuados. Por acción de estos organismos vivos, la leche se convierte en queso y esta fase es denominada fermento iniciador, que se mantendrá a menos de 25 grados, mientras que las bacterias convierten la lactosa en ácido láctico. Pero, ¿cómo se vuelve sólida? La leche comienza a cortarse y por medio de una pala serán separadas la leche líquida de la sólida, también llamada requesón gelatinoso. Dependiendo del tipo de queso, pues existen en gran variedad, se le añadirá sal. Ahora más sólido, se lo coloca en moldes. Serán exprimidos para retirar totalmente el suero y volverlo más espesos. Antes de salir a la venta, se los deja madurar. Todos los quesos se fabrican con los mismos elementos esenciales, pero se puede variar su sabor y consistencia añadiendo ingredientes, con diferentes fermentos o alterando su temperatura en los tanques. Como todo producto lácteo, es empaquetado y llevado hasta su destino final, que es la mesa de nuestros hogares. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy en Agrocatólica TV. Hoy conocimos cuál es la crianza del ganado vacuno y cuáles son los derivados de la leche. No se olviden de vernos todos los martes a las 20 horas 30 por su canal universitario. Y los sábados, el repris a las 6 horas 30. A continuación, los dejamos con un nuevo capítulo de El Huerto de mi Cole. Preparándonos para el nuevo periodo escolar. Vamos a prepararnos con todo lo necesario para armar nuestro huerto urbano. Bueno, nace la iniciativa, creo que sobre todo por el deseo de saber de dónde viene mi comida. Depende de dónde vivas, puedes estar al norte, al sur, en la zona tropical. En este caso nosotros, aquí en el Ecuador, tenemos un gran espectro de posibilidades. En la costa, sea primeramente el plátano, frutales como papaya, las guanábanas, etc. Los vegetales son un poco más sensibles por la cuestión del agua, la cuestión de la lluvia. Pero si nosotros tenemos un reservorio de agua, tenemos un sistema de riego, nos podemos alargar, extender. Tenemos ají, berenjenas, albahacas, calabazas, tenemos calabazas, brásicas, brásicas tipo coles, lechugas, plantas medicinales, romero, orégano, hierba luisa, tomillo, toronjil, también se da al maíz, frejol, café, guanábana. ¿Qué son los materiales de la costa? Materiales. Bueno, si estás acá en la costa, lo ideal es que trabajes con los materiales del entorno, entonces eso sería caña o aduga, por ejemplo. Algunos tipos de maderas, maderas duras, como el pechiche, si deseas, para las estacas. Y lo recomendable, al vivir en Guayaquil, necesitamos crear llamadas camas o bancales, algo que esté elevado el agua porque fácilmente nos inundamos. Mientras más alto esté, mejora. Considerar la posibilidad de crear una suerte de... Es un sistema en el que haces un foso y pones madera vieja, seca en el fondo. También otro material que necesitamos es, por ejemplo, hojas de bambú, por ejemplo, o hojas secas de distintos árboles. Lo otro es la tierra, tiene que ser una tierra que esté compuesta por distintas texturas, distintos materiales. Dicho esto, manos a la obra. En el próximo capítulo arrancaremos con los primeros pasos en la construcción de un huerto urbano. ¡Gracias por ver el video!